¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta cápsula. ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Mayorga y estarán preguntando, ¿para qué son estas plantas? Son para decoración, ¿va? Pero el día de hoy vamos a ver un pequeño experimento bastante sencillo. Vamos a hacerlo así. Cada objeto alrededor de todo nuestro entorno contiene diferentes átomos que era antiguamente pensado que era la partícula indivisible. Lo más pequeñito que hay, sin embargo, es todo lo contrario. Hay partículas todavía más, más pequeñas adentro de cada átomo. Estas pequeñas tienen diferentes cargas eléctricas, como son los protones con carga positiva, electrones con carga negativa y neutrones con carga neutra. El día de hoy vamos a hacer un pequeño experimento donde intercambiemos estas pequeñas partículas, pero lo vamos a utilizar de esa forma. Para eso vamos a utilizar estas pequeñas bolitas de unicel, vamos a utilizar unas plumas así como estas y vamos a utilizar una superficie como el cabello. Para hacer esto vamos a utilizar energía de frotamiento, energía estática de frotamiento. Vamos a utilizar esta pequeña pluma, la vamos a colocar en el cabello, le vamos a dar estas volteretas como si fueran la macraca en el estadio. Le vamos a mover y 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 a mover. Y cuando estemos haciendo este frotamiento va a haber un intercambio. En mi cabello se va a convertir en el punto en el que se va a llenar de esas cargas eléctricas de protones y en la pluma se va a llenar de electrones. Se está sobrecargando de electrones la pluma y lo vamos a ver de esa forma. Va a necesitar compensar esa sobrecarga. Entonces a partir de eso vamos a encontrar una consecuencia que es el magnetismo. Así como lo vemos aquí, cada uno de estos objetos también contiene esos átomos y están intentando compensar esa sobrecarga de electrones que se cargó en la pluma con la que tiene cada una de esas bolitas de unicel. Si quieren lo volvemos a intentar para que lo puedan volver a ver, le podemos dar inclusive más rápido para acelerar esta sobrecarga de electrones y vamos una vez más a intentarlo. Vamos a intentar compensar esa sobrecarga de electrones como les comento que tiene la pluma con los protones que contienen estas bolitas de unicel. Pero ustedes cuéntenos, ¿sabían esos pequeños datos curiosos? ¿Ustedes sabían que todo está compuesto por esos pequeños átomos y es más, con esas pequeñas partículas? Preguntas que nos hacemos cada uno de los días. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias. Recuerden siempre mantener las reglas de sanidad, lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial y su cubrebocas cada vez que ocupen salir. Si no necesitan salir, permanezcan dentro de casa. Sin más, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.